El tema del monarca, y apoyando absolutamente la monarquía, sobre todo por el concepto de república que se tiene en España. Me parece estupendo que la fiscalía, y ojo, con la fiscal general que tenemos, o sea, cuidadito, como dicen aquí, ojito con eso, que no es cualquiera, que es una militante activa y decidida del partido de gobierno asociado con los individuos más antimonarquía que existen. A mí me parece bien, me parece que un monarca, un rey, si bien tiene que pagar impuestos, no tiene que andarle explicando a nadie los regalos que recibe de otros monarcas. A ver, es que yo lo he dicho en otras oportunidades, los zurdos, los ñángaras, los mamertos, los perros flauta, no odian este tipo de cosas, les da envidia. O sea, ellos están envidiosos de no tener acceso a las posibilidades que tuvo don Juan Carlos. Cuyo, o sea, si vamos a ponerlo en una balanza, hay que ver el papel que ha jugado el rey emérito en la transición y en la estabilización de España una vez fallecido, no voy a decir el nombre, una vez fallecido, Franco, sangre en oídos izquierdistas, ¿verdad? Entonces, me parece estupendo que pueda regresar, por supuesto que eso va a darle herramientas a la izquierda para volver a poner, y además con la cantidad de medios palmeros que tienen, para volver a poner en agenda de la opinión pública una cuestión irrelevante, como que si el rey tenía una querida o si recibió regalos o que... Hay que ver cómo se maneja esto comunicacionalmente, porque al final son ellos quienes, con la lana, el garrote y además los altoparlantes, ¿verdad? Porque los mexicanos usan... El...